La compasión desde la enfermería, desde la mirada enfermera, porque ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia, a lo largo de toda la profesión, la ha impregnado. La compasión es distinta de la empatía. Como todos sabemos, la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, ser testigos empáticos. Y la compasión es un paso más allá de la empatía. Es ese sentimiento que nos toca, que nos conmueve, el dolor, el sufrimiento de la persona y además la capacidad de aliviar ese sufrimiento. ¿De qué modo? Pues ofreciéndole a la persona. ¿Puedo acompañarte de algún modo? ¿Puedo hacer algo por ti para aliviar tu sufrimiento? ¿Podemos hacer algo juntos? ¿Quieres? ¿Te apetece? Eso forma parte de nuestro cuidado. Para las enfermeras podemos trabajar desde la compasión, ofrecer un cuidado bondadoso, amoroso y compasivo. Necesitamos cuidarnos y además necesitamos entrenarlo. Es decir, estar en presencia, con conciencia, con atención y con intención requiere que nosotras, antes de cualquier intervención, de entrar en una habitación, tengamos unos segundos a solas, en silencio, para estar en nuestro centro, en nuestro punto de quietud. Porque uno solamente puede ofrecer lo que es y lo que tiene. Eso es lo que podemos dar. Entonces necesitamos momentos de soledad, momentos de introspección, pues para trabajar lo propio y para cuidarnos. Estamos en un momento de evolución, de cambio en el que las personas necesitamos trabajar juntas, pacientes, familias, profesionales. Y es momento de empezar a crear redes conscientes, compasivas, donde haya un espacio común para que todos podamos compartir lo que nos preocupa, nuestros sentimientos, mostrarnos vulnerables, porque esa es una de las mayores fortalezas. Y así todos juntos encontrar un punto de comprensión, de compasión, de apoyo y de cuidado mutuo. Gracias.